Comunidad de Rosebrief, seguimos en el Círculo de Oro y en este momento nos acompañan... Nacho Tames y Nacho Márquez. Ok, perfecto. ¿Me pueden platicar un poco sobre la categoría y la pieza ganadora? Sí, la categoría fue diseño y se trata de la sopa de señas. Es un desarrollo que fue la reinvención de la clásica sopa de letras para la moderna, pero ahora enfocado a las señas para el lenguaje de señas mexicano. Es una reinvención de un producto clásico que encontramos en la familia mexicana y se suma ahora el catálogo de productos de la moderna. Ok, perfecto. Pues quisiera saber, y la comunidad de Rosebrief también, ¿cuáles fueron sus inspiraciones, sus referentes para crear esta campaña? Pues creo que algo que he dicho en algunas otras ocasiones, creo que la sopa de señas no hace mucho de la visibilidad que ha empezado a tener la comunidad. De repente en medios, desde cine, que empiezan a aparecer películas como CODA, Sando Metal, y creo que todos vamos teniendo como ese tipo de cosas en la cabeza y nos volvemos como más sensible a otras situaciones. Y creo que cuando tienes como eso ya rondando en tu entorno, como que se vuelve más fácil de repente traducirlo a alguna idea. Y sobre todo cuando tienes una marca, digo en esta ocasión la moderna, y tienen una sopa de letras, como que es una idea que medio nace natural. Ok, y por último quisiera saber, ¿qué le dirían a las personas que apenas están iniciando en el mundo de la publicidad? ¿Qué le aconsejarían? No tener miedo a proponer, no tener miedo a disparar. Si llega a tu cabeza suéltalo, no puede ser una mala idea nunca. Y mucha curiosidad, como que siempre la curiosidad es el motor para todo. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, felicidades por este premio. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.